Muy buenas a youtube, hoy vienes a un nuevo video de Yakuza, Laika Dragon Isshin Laika Dragon Isshin, continuamos después de visitar al barquero con bastantes perjudicados vamos a ver donde tenemos que ir, tenemos que ir hasta la posada de Teradaya de Fushimi supongo que ya no tenemos a esta gente rondándonos, así que vamos a ir más o menos tranquilos o no, la tranquilidad no existe y ese trajil, y ese trajil todo lo ha dejado porque ya se ha muerto ese no lo han muerto, se lo han matado que el Buda se apiede de todos nosotros donde están las autoridades ¿¡irona no hay otro, siempre? ¡Esto es lo que vemos en cerca! ¿¡Sin Sen Gumi!? No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué me está pasando? ¿Algún problema imbécil? Si tú Se acabó lo que se daba ¿No te gusta? Pues te lo verás conmigo Iglesia no me va a enseñar modales Intento ver si tienes cojones Batones callejallos Un poco desintegrado Si esto No vale Lo siento Vale Por favor Es que me vaya voy tan doblado por la vida que tengo no no en no Buah, aquí me van a liar, ¿no? Hostias. 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 Así que fue tu, Isu. Quiero ser el hermano. Y bueno, ¿eh? Te quedaste muy bien. Tienes un half de vosotros que nos parecieron. ¡Muchas de mi amigo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¿Qué es lo que está pasando? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No, por aquí es por donde venía Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Puedo llevar algo? Gracias por ver el video ¿No se me daría ganas por probarla ahora? ¿No se me daría ganas por probarla ahora? Pero me lo como ahora Sí, se me come ahora Vamos a ver las habilidades Tenemos dos puntos de camorrista Tenemos dos puntos de espadachín Este, este de corte solitario Y tenemos dos puntos que podemos elegir En donde queramos De este tenemos cuatro puntos Tenemos uno Tenemos uno Y de este tenemos cuatro Hay que repartir un poco Este de corte solitario Una vez bloqueado el ataque del enemigo Contra tu pistola Revientalo por detrás Con un espazo De ella que lo use luego Pues aquí ¿Qué? No, 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 no. ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar? ¿Cómo te llamas? ¿Puede que tu vieses antes de ser antes? ¿No? ¿No va a llegar? ¿Puede que a Llema? ¿Puede que tu vieses? ¿Qué es el día de hoy? ¿Qué es eso? 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 ¡Gracias! 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 ¡Mibro! 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 ¡Mibro, noираan los amigos! ¡Mibro! ¡Es que me llaman! ¡No ¿Dónde está la llave de decoración? Yo tengo que tomar decisiones Acatar las órdenes Las órdenes seguramente no le gustan Si no me equivoco los barracones de Shishengumi están al oeste de la avenida Shiyo Creo que debería ir primero a Rakunai ¡Dónde está la llave! ¡No! ¡No! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. 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 ¿Puedo ir a la chen? Aquí ¿Están bien preparados? ¿Tú? ¿Cómo te estoy? ¿Qué es lo que te parece? ¿Tú? No hay nada. ¿Qué es lo que te parece? ¿Qué es lo que te parece? ¿Qué es lo que te parece? El caso de lo que te parece, lo que es ver en realidad es un trabajo de vida. ¿Tú? A lo mejor sigue un momento. No sé si tiene que ganar ese espado para pasar la prueba. ¿Tú no? ¿Tú no? No llega el pobre. ¿Tú? 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 No había sentido, pero... ...me han dado a ti... ...me han dado a este lado. Este es... ...tendente. Esta no es un mundo justo, ¿verdad? No hay que tener miedo. ¡Ah! ¡Sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Venga, va, tío. ¿De esto que es el final boss? Gracias. No la caes ahora. No la caes ahora. Qué mal, tío. Qué mal. No la caes ahora. No. 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 ¿Qué es eso? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.